En los milagros desde que te vi En esta noche de tequila boom boom Eres tan sexy, eres sexy fin Mis ojos se persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brille su estrella que baila Mister y paraíso dentro de ti La luna y su sonora como brilla Baby, tonight is on fire Seamos fuego en el cielo Te amas en lo oscuro Baila, baila morena Bajo esta luna arena Under the moonlight Under the moonlight Ven chica, ven loca, dame tu boca En esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se reviente y no aguanto Morena, rebueno, te quiero yo tanto Baby, tonight is on fire Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro Baila, baila morena Bajo esta luna arena Yeah! Woohoo! Under the moonlight Yeah Under the moonlight Under the moonlight Baila morena Bajo esta luna arena Under the moonlight Yeah Under the moonlight You got me free You got me free So bad, so bad You let me to sober You got me free So bad, so bad So bad You got me free So bad, so bad You got me free So bad, so bad You got me free So bad, so bad So bad, so bad So bad, so bad So bad, so bad You got me free You got me free So bad, so bad You got me free So bad, so bad You got me free You got me free You got me free